...en su liga, le dejo Raúl, porque viene una buena habilitación, vamos a seguir Rodríguez dentro del área... ...le va a pegar, voy a al arquero sin problema, le pegó al arco o al palo del arquero... ...estaría llegando a 143 apariciones a lo largo de 15 años, de una exitosa trayectoria en selección mayor, que lo llevó... Bienvenidos queridos amigos, a un vídeo más, aquí en su canal de noticias favorito. Somos RecViral México. El fútbol sigue de luto. Pero antes de continuar con este vídeo, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones, y a que me apoyes con un gran like. El fútbol panameño, de luto tras el fallecimiento de Alfonso, Foncho, Méndez, a todos los quiero. El fallecimiento del seleccionado nacional y dirigente deportivo Alfonso, Foncho, Méndez. Y la selección de Panamá manda condolecia a toda su familia. Méndez, quien popularizó la frase, a todos los quiero, jugó para el Plaza Amador y defendió los colores de la roja en diferentes categorías. Expresamos nuestro más honesto pésame y nos unimos con solidaridad al fuerte dolor de sus amigos, compañeros y familiares, manifestó a FUTPA, Asociación de Futbolistas de Panamá, en redes sociales. También la FEPAFUT, Federación Panameña de Fútbol, lamentó el deceso del histórico dirigente y futbolista, que siempre trabajó por el bien del fútbol y la niñez. La Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá lamenta con un insondable pesar el fallecimiento de Alfonso, Foncho, Méndez, eterno dirigente deportivo, arraigado al barrio del Chorrillo, que, por décadas a través de su gesta al hacer fútbol, sacó a innumerables niños del ocio, cambió incontables vidas y brindó sonrisas por goles. V expresamos nuestro más honesto pésame y nos unimos con solidaridad al fuerte dolor de sus amigos, compañeros y familiares. Descansa en paz. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que seas notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.